El municipio del Tambo, a 39 kilómetros de paso, es denominada la ciudad hospedaje del sol. Año tras año, cientos de feligreses realizan la exenuante caminata por más de 10 horas para visitar y venerar a Jesús Nazareno, en el templo de la ciudad. El canal NTV de Claro arrancó este peregrinaje con los feligreses con nuestras cámaras, siguiendo paso a paso el desarrollo nocturno de este viaje a pie. Televidentes del canal Nariño Televisión de Claro, estamos en esta travesía, en este peregrinaje, en uno de los tantos que existen en la capital del departamento de Nariño, Las Lajas, la Cruz de San Fernando, también la de Chapultepec. Y ese, ese cordón vial, es el sector de la vía hacia el Tambo, el señor Nazareno de la Resurrección. Aquí miles de peregrinos hacen su tránsito, su paso, en una caminata de más de 12 horas y cerca de 52 kilómetros. A través de esa pantalla, en los diferentes espacios informativos, les mostramos el trasegar, el transitar de esas personas en la vía del Tambo, en este miércoles santo. La primera parada es en el municipio de Nariño, a 17 kilómetros de la capital, donde muchos descansan, cenan o toman un refresco para continuar la larga caminata. Otros declinan sus intenciones y dicen no más. Avanzamos con el cubrimiento de esa peregrinación hacia el municipio del Tambo, la ciudad Hospedaje del Sol. Este es el municipio de Nariño, casi 20 kilómetros han pasado desde la capital del departamento de Nariño. Los peregrinos continúan haciendo su paso. Luego viene la parte más compleja de la caminata, 22 kilómetros de carretera destapada en descenso, hasta llegar al municipio del Tambo. Ahí muchos llegan a la madrugada, donde tienen que dormir en el templo, y otros a las afueras, y otros en el parque central, para poder escuchar la Santa Misa. Estas son algunas de las experiencias de los feligreses que llegaron extenuados, cansados, pero que con mucho sacrificio llegaron al templo a cumplir una promesa o en acción de gracias. Pues la experiencia mía fue en venir con mis hijas, caminar, venir al Señor del Tambo, porque nos ha hecho muchos milagros, ha cambiado en mi casa lo que son peleas, pues nos ha ayudado demasiado. Es una experiencia muy dura, que se necesita de fortaleza, y más que todo deseos para llegar al Señor del Tambo. Lo más duro yo creo que es la destapada, la parte que está destapada es realmente muy dura. De esa manera el canal NTV presente con los peregrinos que caminaron. Unos llegaron, otros no lo lograron, pero realizaron el intento y el acto de fe es lo que verdaderamente cuenta. Cientos de peregrinos desde la capital del departamento de Nariño hasta el municipio del Tambo, cerca de 40 kilómetros, trasegaron por esa carretera apavimentada y destapada. Los arrestos físicos empiezan a fallar, pero lo más importante, la fe hace que estas personas lleguen al Señor del Tambo, a Jesús Nazareno. Es cuestión de fe, es cuestión de creencia. Lo cierto del caso es que los cientos de nariñenses han llegado acá, al municipio del Tambo. De momento, toda la información para el canal Nariño Televisión de Claro, Miguel Ángel Villarreal.